En el canal estáis viendo todas las aventuras inmobiliarias que vamos haciendo Estáis viendo la construcción de la Casa de África Visteis como monté la empresa Alquiler Vacacional, compré todos los pisos Y hoy toca hablar de números Y como no, os voy a enseñar los números en el mejor mes de la temporada aquí en Andorra Vais a ver cuánto he ganado con mis pisos en Alquiler Vacacional, en Booking y en Airbnb en el mes de febrero Y vais a ver también la importancia de tener una buena salud financiera Y de ir adquiriendo propiedades para generar ingresos pasivos en el futuro Así que dicho esto, pégale un buen like al vídeo, suscríbete al canal y vamos a darle caña ¿Qué pasa familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla Aquí seguimos, como no, dentro de nada se vendrán más videitos de Cabo Verde Grabamos por allí una barbaridad de cosas Os está encantando el vídeo donde empezamos ya a tener contacto con empresas de construcción Y ya por fin os digo que cada vez queda menos para que el sueño esté hecho realidad Y esté la casa totalmente construida Pero ahora vamos a dar un giro totalmente y nos vamos a ir a las propiedades de Andorra Como sabéis tengo 5 pisos en Andorra, 3 de ellos destinados al alquiler vacacional, a Booking y Airbnb Y 2 de ellos destinados al alquiler fijo, ¿vale? Es decir que tengo un inquilino que me va pagando mes a mes Antes de empezar a dedicarme al vacacional y de montar mi propia empresa de gestión turística Lo que quería era demostrarle a mis potenciales clientes el dinero que yo estaba haciendo con mis pisos Y que podía hacer lo mismo, casi con cualquier propiedad, que cumpliese los requisitos Así que empecé a comprar pisos, a meterlos en Airbnb, a adecuarlos, a empezar a obtener buenas reviews Y a empezar a funcionar un poco pues como habéis visto en el canal Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que el mejor mes del año Para el alquiler vacacional en Andorra referente al esquí Yo creo que será prácticamente igual en todos los sitios donde la temporada fuerte es esquiar Es la montaña y la nieve El mes más fuerte del año es febrero Yo no tenía ni idea, yo pensaba que el mes más fuerte iba a ser diciembre, por la navidad, enero Resulta que es febrero el mes más fuerte del año y además con diferencia Así que ahora vais a ver los números que hemos hecho Lo que me mola es que voy grabando este proceso no solo desde que monté la empresa Si no todos los años y está quedando reflejado aquí en YouTube Cómo literalmente cada año facturamos más dinero El año pasado facturé, en este mes facturé un total de 15.000 euros Que se me quedarían limpios para mi bolsillo pues aproximadamente unos 8 o 9.000 Más los alquileres fijo En este año la cosa ha seguido mejorando He mejorado todos los pisos, las reviews cada vez son mejores Los pisos están mejor posicionados Esto es un negocio en el que obviamente las valoraciones de tus clientes son muy importantes Y el mejorar los pisos, el todos los años meterle mis 3-4 cositas Seguir invirtiendo y seguir haciendo que la gente que venga aquí pues se lo pase lo mejor posible Y dando el mejor servicio Al final haces que cada año, literal, cada año ganes más dinero Y tened en cuenta que ya he tenido varios años de o este año no nevaba O que pasa, al final ha nevado, la temporada se ha salvado igual que el año anterior Ya llevamos varios años con lo mismo y como digo pues todo funciona a la perfección Vamos a ir piso a piso si os parece Vamos a empezar de menos a más Me encanta este piso, que os voy a decir, ya lo sabéis Es un piso que compré en el canal Igual que estoy haciéndome ahora esta serie en la cual estamos viendo diferentes propiedades Esta semana tengo visitas a ver si conseguimos comprar algo decente aquí de nuevo en Andorra Y este piso pues fue igual, lo visteis de minuto cero Visteis lo reventado que estaba Lo fatal que estaba Este piso es un ejemplo que además me duele la boca decirlo A nivel inmobiliario creo que ha sido mi mejor inversión en porcentaje de rentabilidad respecto al valor de compra ¿Por qué? Porque es un piso que costaba 55.000 euros Y este no me lo compré hace 10 años, hace 20, que va, que va Este piso lo compré Os puedo enseñar el vídeo en el canal Fijaos aquí tengo el vídeo del día que fui incluso al notario Que se me ve aquí Aquí me veis en el Aston Martin llegando tarde como siempre Madre mía que tope estaba el coche Luego estoy por aquí en la notaría y pues básicamente así estaba el piso Como habéis visto en el canal Reventado no lo siguiente y este piso pues al final me lo compré en 2021 En verano de 2021 Entonces pues es lo que digo Siempre salen oportunidades Siempre acabas encontrando cosas En Andorra pues se ha complicado muchísimo Porque obviamente es un país muy pequeño El terreno que hay es limitado Ha entrado muchísima demanda de golpe Pero yo estoy seguro que en España y en muchos otros países Hay oportunidades muy buenas Y a este piso de 55.000 euros Le metí una entrada de 11.000 Que luego hice la reforma y tal Pero realmente es una inversión muy asequible Que prácticamente una persona que esté trabajando y ahorrando Se puede abrochar perfectamente el cinturón Y en uno o dos años tener dinero suficiente Para poder dar una pequeña entrada Y hay propiedades, como digo, de este estilo Habéis visto en el canal en Cartagena En mil ciudades de España también Y de diferentes sitios Hay propiedades baratas Propiedades de las cuales la barrera de entrada Es muy baja Y la rentabilidad en Airbnb o en Booking Es increíble Hay que aprovechar el alquiler vacacional O el alquiler por habitaciones Hay muchas maneras de sacar una alta rentabilidad Que no simplemente sea Me compro un piso, me va a dar un 5 Sino que te dé bastante más rentabilidad Sobre el valor de compra Y que al final esta es la verdadera jubilación O sea, tú el día de mañana Si el sistema de pensiones peta Si no peta Si pasa lo que sea Tú tienes tus propiedades Tú estás ganando mes a mes Y tienes incluso solucionada O ayudas un montón Incluso puedes ayudarle muchísimo en el futuro A tus hijos, familiares O cualquier historia Porque obviamente el tener propiedades Pues es algo que siempre te va a estar generando ingresos O directamente puedes tener un techo en el que meterte No hace falta que pagues un alquiler Entonces, como digo Pisito barato Estudio Estaba reventado Pero al lado de las pistas de esquí Le vi el potencial No tenía licencia turística Le saqué la licencia turística Hicimos una reforma Como no En condiciones Y este piso En el mes de febrero Vamos a ver los números Ojo que esto es un estudio pequeñito Ya lo habréis visto mientras hablo Su valor de mercado actual Yo creo que rondará los 120.000 euros Una cosa así Y el piso tiene 32 metros 33 No es una barbaridad Pues bueno Este piso ha facturado Quitando ya la comisión de Booking y Airbnb 3.565 O sea que contando la comisión de Booking y Airbnb Se acercará muy fácil A los 4.000 euros de facturación De los cuales Quitando las limpiezas Que en este caso pues Han sido 300 euros Se nos queda un total de 3.265 Esto si yo gestiono el piso al 100% Es lo que gano En caso de que lo des a una empresa Que normalmente se lleva un 30% Ganarías limpio 2.285 Ya que el 30% de 3.200 Es 979 Sin más Así que se nos queda limpio Con el primer piso Ya digo De forma totalmente pasiva 2.285 Con 50 euros Vamos con el segundo piso Que tengo en Airbnb Y en Booking Este piso cada año Lo voy mejorando un poquito Es este piso que tiene una terraza La verdad que bestial Está ahí en Soldeo Le hemos hecho nuestras cositas Fijaos que terracita tiene Que en verano también se alquila La verdad que bastante bien Y la verdad que es un piso Que está muy bien Muy chulo Le hemos metido un sofá En condiciones Le he hecho también pues El papel pintado este de la pared Ya os lo enseñé Yo básicamente todos los años Le voy haciendo una pequeña mejora A los pisos Este año de hecho Quiero cambiar los muebles Antiguos que todavía queda La mesa Del comedor La mesa del saloncito Y tal Que siga mejorando Pero como veis Es un piso que está muy chulo Es un piso que las fotos Se ven bastante clean Es un piso el cual está Al lado de Gran Valira Como podéis ver Fijaos que bonito se pone Esta zona cuando nieva Las pistas de esquí Están totalmente al lado Caben 6 huéspedes En este piso El edificio además Está bastante chulo Como veis Típico de invierno Y es un piso El cual le tengo bastante cariño Lo compré bastante bien de precio Ahora fácilmente Pues te diría Que me ha subido Un 60-70% Sobre el valor de compra Y fijaos Los ingresos Que nos ha hecho este mes 6.313 Quitando comisión de booking Y Airbnb Habrá facturado unos 6.000 6.500 6.600 euros De los cuales Se nos quedan 5.900 euros Que volvemos a lo mismo Si lo llevases tú Y lo gestionases al 100% Bueno incluso Si tú hicieras las limpiezas Ganarías del tirón Lo que pone aquí en bruto 6.313 Otra cosa también es El gasto en limpieza Pues en este caso Tenemos 420 euros De gasto de limpieza 5.893 euros brutos Y se nos queda Un total de 4.125 euros Así que ya estamos viendo Que solamente con dos pisos Llevamos 6.300 euros Totalmente limpios De polvo y paja En el mes de febrero Pero como sabéis Aquí no acaba todo Vamos a por la joya De la corona Estáis viendo Este piso Increíbles vistas Para seis personas También Este piso es el último Que me compré en el Paz Lo estáis viendo también En pantalla Es una maravilla Una pasada de piso Puedes ir andando A las pistas de esquí Tenemos dos habitaciones Baño en suite Bañera de hidromasaje Que eso también es algo Que a la gente le mola Tenemos el piso amueblado Y decorado bastante tumbler Bastante guay Para el tema de las fotos Fijaos un poco Como se ve Las pistas como digo Andando Y obviamente es un piso Que funciona muy bien En temporada Porque es un piso En el Paz de la casa Que además En el momento en el que Yo me lo compré La gente me decía Tío estás loco Como estás pagando Casi 300.000 euros Por un piso en el Paz de la casa Se te está yendo la cabeza Salva Esto es para alquilarlo A gente de temporada Yo sabía que Que el alquiler vacacional Tenía potencial Y por mucho que La gente me dijese No compres aquí No compres allá Yo sabía perfectamente Lo que estaba haciendo En este caso Por este piso pagué Creo que 257.000 euros Si no recuerdo mal Y aquí estáis viendo La facturación Además Masiva Fijaos Que en total El piso ha hecho 11.592 euros Que si sumamos El porcentaje de Booking Y Airbnb Pues prácticamente Nos vamos a los 12.000 euros De facturación Con un solo piso Es que es una Es una barbaridad Pensarlo Con un solo piso Desde luego Que si quedaba rentabilidad Este piso Al final con la tontería Estáis viendo Gastos de limpieza 407 euros Los honorarios De la empresa de gestión 3.355 Se nos queda Un total de 7.830 euros Que aquí Pues fijaos Estas son cosas que pasan ¿No? Ajustar puerta del baño No sé que coño Ha pasado con la puerta del baño Se habrá jodido Y cambiar bombilla Campana Pues 25 y 25 Se nos queda un total De 7.779 euros O sea En un mes Con un piso Es una locura Porque prácticamente Este piso Solamente en temporada Va a hacer unos 23.000 euros Que luego sumándole el verano Y el resto del año Vamos a estar fácil Por encima de los 30.000 euros Anuales Limpios Con esta propiedad O sea Realmente es algo Acojonante Pero de verdad Y grabo esto Tío Porque creo que he sido La única persona Que ha creado Una puñetera empresa De alquiler vacacional Desde cero Que os ha enseñado Cómo he comprado Todas las propiedades Cómo las he reformado Cómo le he ido metiendo caña Y que al final Por mucho que la gente No confíe O por mucho que te digan No Si tú tienes claros Los números Tú tienes claro Lo que vas a hacer Con estas propiedades Tío que piso más feo Vaya mierda Has comprado Espérate Lo voy a reformar La zona es de puta madre Al final Confía un poco también En tus conocimientos En tu estrategia En lo que estás haciendo Y el tiempo Te va a dar los frutos Y es algo Creo que vital Invertir en real estate O sea Creo que La gente que acaba Teniendo 60, 70, 80 años Y no tiene ninguna propiedad Respecto a los que tienen propiedades Es que cambia por completo Tu vida El Cómo puedes gestionar Tus finanzas Y por eso Pues está claro que Si durante X años de tu vida Sacrificas ciertas cosas Te aprietas el cinturón O curras más de la cuenta Al final La recompensa es esta La recompensa es que ahora Sin hacer absolutamente nada Y esto no es Ni de herencia Ni de familia Ni nada Todo me lo he comprado yo Al final Entre los tres pisos Estamos haciendo 14.200 euros Limpios de polvo y paja Que eso es una locura Pero aquí no acaba el tema Recordad que tengo Dos propiedades en fijo ¿Por qué tengo dos propiedades en fijo? Bueno Primero Una de ellas Porque no le puedo sacar licencia Y la otra Porque tiene un inquilino Que hasta que no se le acabe contrato No podré alquilarlo En vacacional Entonces Salva ¿Cuánto ganas con los alquileres fijos? Con los alquileres fijos Con otros 1.200 euros más Habría salido El mes De febrero Por 15.425 euros Y si restamos hipotecas Me quedarían limpios Ya de absolutamente todo Amortizaciones Y locuras varias Unos 12.500 euros Como digo En el mes de febrero Sin hacer Absolutamente nada Antes gestionaba las propiedades Estaba encima Ahora es de forma pasiva Si quisiese estar encima De las propiedades Ya habéis podido ver Cuánto generaría Estaríamos haciendo unos 20 o así Que la verdad que Joder Ni tan mal Pero esto me permite Poder diversificar mi tiempo Poder dedicarme a modelos De negocio online Que todavía son mucho más rentables A dedicarle tiempo A la agencia de marketing Y a poder seguir creando Contenido para vosotros Y entre otras cosas Gestionando mi tiempo De manera más rentable Y cuando empiezas el mes Y ya tienes un pago fijo Que en este caso son 10.000 Pero si tienes una propiedad Pues empezarás con 2.000 3.000 Y todos los meses Ya cuentas con ello Y todo lo que ganes es extra Es que eso es una locura A nivel psicológico A nivel tranquilidad Y a nivel números Es mejor tenerlo en propiedades Que tenerlo en el banco Porque tenemos una inflación Del carajo Las propiedades van subiendo Cada año Estás comprando un piso No estás comprando criptomonedas Es algo estable Que si lo compras En una zona razonable Te puede fluctuar Puede bajar un poco Pero a largo plazo Vas a ganar seguro Y eso sumado Y eso sumado a la rentabilidad Que ganas todos los años Con el alquiler Pues al final Hace que comprar propiedades Para mí Pues ya digo Sea de las mejores inversiones Que puedes hacer Por eso quería hacer este vídeo Para concienciar un poco Y para enseñaros De lo importante Que es tener una buena salud financiera Lo importante que es Gestionar bien tus propiedades Comprar pisos Y sobre todo Pues gestionarlos bien En Booking y Airbnb Porque te permite Alcanzar unas rentabilidades Cojonudas Así que nada familia Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Chau